Música Estamos muy contentos, muy felices de esta unión, de esta fusión que se va a dar entre el candombe y la sonoridad propia que tiene la Big Band, la Córdoba de Orquesta, que es una Big Band. Todos los estilos de música que tienen raíces afro, latinas o afroamericanas, cuando los mezclás maridan muy bien, y entonces no sabría decirte dónde empieza uno y empieza el otro. Yo de hecho, cuando empiezo a componer, no estoy pensando, voy a hacer un candombe. Empiezo a componer y la mayor parte de las veces termino haciendo algo que rítmicamente es el candombe. Pero a nivel de lenguaje armónico y melódico, podés echar mano de lugares muy distintos para combinarlo. Música Nace gracias a Nacho García, que nos invitó, que tiene la costumbre siempre de tratar de interactuar entre músicos cordobeses y músicos extranjeros. En este caso sucedió que, bueno, trajo, convocó a Horacio Di Llorio y convocó acá una fila de vientistas cordobeses. Y bueno, ahí nos conocimos nosotros. Coordinamos, hablé con Mariano, que fue el encargado de dirigir la sección cordobesa. Y le mandé las partes y yo llegué el mismo día a la actuación, ensayamos ese día y ya pegamos buena onda en lo personal, en lo musical también. El ensayo salió perfecto y la actuación saliera como si hubiéramos estado ensayando un mes. Entonces hubo mucha... sintonizamos muy bien en lo musical, en lo personal y nos quedamos con la idea de hacer algo juntos este año. Y bueno, y Mariano, que es uno de los principales gestores de esta demencia, estuvo trabajando todo el año, desde ese día hasta hoy. Y bueno, se fue sumando toda la orquesta y estuvimos meses hablando por teléfono, mandando mensajes, mandando partituras, mandando audios. El año pasado fue un show hermoso, que eso fue una de las cosas que me alentó mucho a hacer toda esta movida, que tiene un largo proyecto, un largo trayecto, perdón, un largo trayecto tiene, y va a ser en el Teatro Real este viernes 20 de septiembre a las 20 horas. Entradas anticipadas en este momento a 8.000 pesos, en puerta 10.000 pesos. Entradas anticipadas en este momento a 9.000 pesos, en puerta 10.000 pesos.